Listín Diario presenta el editorial del director. Justifican para hacer valer las normas y leyes que, en aras de esa seguridad ciudadana, son desafiadas abiertamente día a día, malogrando sus objetivos. Vivimos en una metrópolis en la que se multiplican los asaltos callejeros, los atentados contra la vida y las propiedades, los accidentes del tránsito y riñas entre ciudadanos, es decir, bajo una atmósfera de permanente peligro. En un entorno así, la policía tiene que ser dotada de cuantos recursos sean necesarios para hacerla más eficiente en sus tareas de prevención y de control de todo cuanto ponga en peligro la pacífica coexistencia de los ciudadanos. El presidente Luis Abinadera ha asumido el compromiso de impulsar y avanzar hasta donde sea posible la transformación de la Policía Nacional en un cuerpo más profesionalizado y equipado. La tecnología brinda magníficas herramientas para acompañar el trabajo de vigilancia de vías y residenciales en circunstancias normales o excepcionales. La creación de una unidad de drones, la aplicación del sistema Constantino para la identificación de ciudadanos y vehículos cuando se ven envueltos en un conflicto con la ley, la apertura de una aplicación para recibir denuncias de los ciudadanos y las logísticas de mapeo y monitoreo de toda la ciudad robustecen su capacidad de acción. Enhorabuena todo lo que signifique reforma y modernización de nuestra Policía Nacional. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el editorial del director.